Por una mujer casada A mí no me espanta el sueño si me quieren asustar No la consoló su dueño y yo la vengo a consolar Porque la quise y la quiera y no la podré olvidar Su marido anda diciendo que a traición me ha de matar Para quitarle su intento yo me la voy a llevar A pasar la temporada después se la vuelvo a traer Por una mujer casada me dicen que de morir Mentiras no me hacen nada si ella me quiere seguir A mí no me espanta el sueño si me quieren asustar No la consoló su dueño y yo la vengo a consolar Vete negra consentida recelos no tengas ya Que si he de perder la vida dispuesto Dios lo tendrá La suerte a los dos nos toca piensa solo en mi querer Tu marido ya no sopla tú irás a ser mi mujer